Desde que ocurrió un terremoto de 7,8 grados que se ha convertido en el más mortífero de la historia moderna de Turquía, los sobrevivientes se han reunido frente a los edificios destruidos negándose a abandonarlos. Algunos esperan un milagro, que sus seres queridos sean rescatados con vida. Otros, ya afligidos, han empezado a perder la esperanza. He perdido a ocho miembros de mi familia, mi hermano y su mujer, hijos e hija, tres hijos. Dijo este sirio que vivía junto a otros refugiados sirios en uno de los barrios más pobres de la ciudad y en edificios incapaces de resistir al sirio. Allah sabe lo que es mejor, es el único que puede salvar sus vidas. No sabemos, los rescatistas dicen que están muertos, pero no estamos seguros, dijo esta mujer esperando encontrar a sus nietos. Otros sobrevivientes no se mueven para custodiar ahorros, objetos valiosos, documentos o simplemente recuerdos de una vida que se esfumó en cuanto el suelo empezó a temblar. En Antakia, la ciudad más afectada, cientos de edificios quedaron reducidos a escombros, que bloquean las calles del centro histórico y dividen la ciudad en pequeños bloques de destrucción apocalíptica. Más de dos millones de personas han abandonado la zona del desastre, según el gobierno turco. Según la agencia turca de manejo de desastre, AFAD, al menos 36.187 personas fallecieron en Turquía en el terremoto y sumados a los muertos en Siria, el total es de unas 40.000 personas. Cerca de 8.000 colaboradores de 74 países seguían asistiendo a los equipos turcos de rescate, dijo el Ministerio de Exteriores turco. En tanto, unos 4.200 operarios de 15 países ya regresaron a sus casas. Alma García, Associated Press.